entran que ya habilitamos la sala ya estamos aquí relax, ya estamos aquí querida Ale te doy la palabra, activa tu micrófono ahí estoy, bueno no podía apretar el lugarcito de bueno, ya mi compañera de lente y cultura está transmitiendo por el canal de Youtube así que damos oficialmente por iniciada esta sesión de Zoom tan pero tan esperada mientras yo voy presentando un poco a los disertantes Claudio va a ir dando ingreso a los a los espectadores a los oyentes de esta charla bienvenidos a todos a este 17 mayo de las letras digital organizado por la dirección de letras del ente cultural de Tucumán al igual que el año pasado este año también se decidió llevar adelante todas las actividades de manera virtual así que aquí estamos con esta charla tan pero tan esperada que yo desde que la vi el año pasado en el marco de la diplomatura en la asociación oral bueno quedé impactada y pensé inmediatamente que los tucumanos teníamos que disfrutar de estos saberes de estos dos disertantes voy a presentar un poco a Claudio Ledesma y después él va a presentar a Manuel Peña Muñoz el catedrático que dará la charla desde Chile pero antes quien va a dar la bienvenida es el director de letras de la provincia el licenciado Horacio El Singer adelante Horacio da tu audio aquí va el audio Horacio y ahí te agrandamos la imagen ahí te escuchamos ahí te escuchamos perfecto ah bueno me vuelve el lado del cuerpo ponete la cámara activá la cámara a ver vení espera un momento ya tengo acá ahora si 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 no quieres el personaje tranquila ahí estamos ya ahí estamos perfecto bueno que tal como están bueno para mí realmente es una gran alegría encontrarme digamos con varios amigos por un lado con Manuel Peña Muñoz a quien lo conocí en circunstancias muy especiales en el Congreso de Narradores en Cuba este bueno y pude ahí conocer su talidad humana junto con sus capacidades y dos intelectuales y su sentido del humor y realmente me resulta me alegra mucho que en este 17º mayo de las letras que llevamos adelante en el marco de esta situación medio dramática de la pandemia nosotros pensábamos que íbamos a poder hacer un mayor de las letras en todo caso este que sea al mismo tiempo presencial y digital pero bueno las circunstancias han hecho que este segundo brote nos obligue a retroceder hacia lo digital pero bueno no obstante tenemos digamos ya la experiencia anterior porque esta es la segunda vez que hacemos mayo digital y y este y estamos digamos muy contentos de poder hacerlo porque también somos conscientes que la digitalización o la virtualidad también tiene sus aspectos positivos ¿no? este permite disolver distancias que de otro modo serían insalvables y más si uno tiene que encontrarse con con la amistad y el calento tanto de Manuel Cueña Muñoz como de Claudio no sé de Ema así que simplemente volver a repetirle que estoy ansioso por escuchar digamos la disertación charla conferencia como quiera llamarse de Manuel junto con por supuesto a Claudio y saludar a todos los que están presentes hoy y bueno desearle lo mejor en este mayo de las letras y su dificultad reacción muchas gracias bueno gracias Horacio bueno muchas gracias al licenciado Singer yo voy a dar la bienvenida a mi querido maestro amigo Claudio Ledesma creo que acá muchos lo que lo que estamos presentes en esta sala lo conocemos porque somos la mayoría de alumnos de él hemos pasado por sus aulas por sus consejos por su sapiencia en el arte de narrar y qué decir de él es un maestro de la narración él se define como un chamán de esta época en el arte de contar cuentos un contador de historias bueno todo lo que implica este gran arte que él lo hace con tanta maestría y además de sus múltiples actividades que lleva a cabo no tan solo actuando sino dirigiendo espectáculos y dirigiendo la escuela de cuentería que despliega sus actividades no tan solo en Argentina sino en varios países de Latinoamérica de hecho está invitado a dar talleres en no sé el último creo que es Costa Rica es Claudio y ahora se va para ah bueno y bueno y la diplomatura de narración oral escénica que tantos alumnos que está teniendo desde el año pasado y ahora el doble nada más para decir Claudio dejo en tus manos la presentación de Manuel a quien le tenemos una enorme admiración y cariño y espero que los tucumanos y bueno y toda la gente del país que está conectada lo disfruten muchas gracias bueno tiene el privilegio de ser los primeros que ser los 100 que están aquí adentro porque ahora también me están hablando muchos que están afuera que no pueden ingresar la sala quedó llena ya es para 200 Claudio así que da que sigan igual entonces seguro mirá que me dicen que quieren ingresar que no pueden que les sale que la sala está llena ay 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 capaz que habilitar otro zoom no sé ya pregunto ya pregunto tranquilo ahí me están escribiendo varios que no pueden ingresar bueno igual saber de que si alguno se desconecta y entra otro y quedan afuera vayan al canal de youtube de el mayo de las letras donde va a quedar esta conferencia allí y va a estar allí para poder verla si no pueden ingresar al zoom así que bueno para mí esta es una charla fundacional y fundamental porque con esta charla yo lo conocí lo descubrí a Manuel Peña Muñoz corría el año dos mil dos mil cuatro y fui invitado a un diplomado de a un congreso de vitaturo infantil y juvenil en la Patagonia chilena en Osorno organizado por Vicky Penny miren el nombre de la organizadora Vicky Penny es una chica almodóvar decimos con Manuel esa chica almodóvar nos nos unió y allí en el avión sin saberlo yo llegué al aeropuerto a Santiago de Chile en el aeropuerto de Santiago de Chile me encontré con Carlos Genovese que también iba invitado a este evento abordamos junto el avión llegamos a Osorno y cuando bajamos del avión de Osorno Carlos me cuenta que había viajado con nosotros un gran escritor un prestigioso e ilustre eh escritor chileno investigador Manuel Peña Muñoz ahí me lo presentan en el aeropuerto Manuel estaba en el mismo avión sin saberlo y llegamos a ese congreso ¿sí? Manuel dio la apertura del congreso con esta charla yo estaba entre el público escuchándolo fascinado arrobado y cuando escuté esta charla ya dije ya valió la pena el viaje este a Osorno ese viaje para mí fue fundante también y fundamental también ¿por qué? porque allí nació en mí el amor a la literatura infantil y juvenil a través de Manuel y a través de esta charla que hoy va a compartir con ustedes inmediatamente cuando terminó la charla pensé que esta charla la tenían que escuchar todos los narradores todos los cuentacuentos todos los artistas de la palabra porque forma parte de una plataforma cultural de un subtexto que tenemos que tener a la hora de narrar en forma oral cualquier cuento de autor ya sea de cualquier país esta charla que va a dar Manuel para mí fue muy importante también porque fue una charla que a medida que las he sigo escuchando he unido con otras lecturas modernas nuevas ya eso lo vamos a charlar al final después cuando hablamos un espacio de preguntas soñé con que ahí Manuel Plávez se lo lograste porque yo quería también traer a Manuel a Argentina y saben que por suerte en el año 2015 no en el 2014 en el 2014 Manuel venía aquí de paseo a Buenos Aires yo lo acompañé hasta el aeropuerto en un taxi y cuando me encuentro con Manuel es una fiesta que hablamos y celebramos de la vida celebramos de la literatura celebramos de los cuentos y las cosas por ahí que son más importantes o para nosotros son importantes los cuentos la literatura esos para nosotros son temas importantes entonces cuando yo lo fui a llevar al aeropuerto ya bajaba del taxi con tus maletas de él digo ay Manuel en el 2015 estamos en el 2014 quiero organizar un un congreso de literatura infantil y juvenil como el de Osorno como el del 2004 y Manuel dice sí esperá me dice bajó del taxi dejó las maletas en el suelo apoyó una libreta porque como gran escritor siempre anda con un cuaderno y con una pluma fuente sí y con su letra caligráfica los que pueden los que tienen dedicatorios de Manuel en sus libros saben de su letra apoyó su libreta forrada en cuero ahí en la en la en la en el capó del taxi y me dijo mira invita a esta persona esta persona esta persona y así surgieron estas jornadas internacionales de literatura infantil y juvenil donde Manuel eh inauguró las jornadas también con esta charla que vamos a escuchar hoy en día las jornadas fueron tan exitosas gracias a Manuel que él fue como el él fue el director académico del evento y todos los años hizo que trajera gente tan importante que como Fanuel Andan Díaz experto en libro álbum como Ana Garbalón de España como experto en libro informativo como Sergio Andricaín de Miami de la fundación Cuatro Gatos Antonio Orlando Rodríguez Adolfo Córdoba de México Diego Lebro que me parece que anda acá por la sala también de Colombia bueno un montón de gente que las charlas duraron esas conferencias ese evento duró cinco años eh perdón empezó en 2010 terminó en el 2015 en el 2010 inició las primeras jornadas y finalizaron en el 2015 donde ya no conseguimos pues con un nuevo gobierno subsidios para nada para nada que fuera de la cultura entonces allí las charlas terminaron pero estos cinco años fueron muy importantes porque las jornadas gracias a Manuel y Manuel viajó a Misiones a Corrientes a Chaco a Tierra del Fuego a Río Gallegos a Córdoba a a Mendoza estuvimos en Chile también con las jornadas estuvimos en muchísimas provincias y bueno eh para mí que contarles para mí el mayor placer fue este de haber compartido con Manuel estos cinco años de evento actualmente y durante estos años viajo a Santiago de Chile a hacer funciones espectáculos junto con grupos de alumnos siempre viajo con alumnos y eh Manuel siempre siempre nos recibe como como príncipes como príncipes de cuentos y princesas de cuentos porque él es nuestro ado padrino en Santiago de Chile nos recibe en su casa que es una casa victoriana parece una casa de de cuento lo que conocen la casa de cuento eh ahí pregunta Andrea Méndez cuál es el canal de YouTube el canal eh si lo pueden poner ahí pueden compartir por favor la gente que está acá en la administración de la sala yo lo quise buscar también YouTube y no lo encontré para compartirlo eh así se lo pueden poner el canal les agradezco eh ahí Mirtha Hochberg estuvo en la casa de Manuel Roxana del Castillo Roxana de García estuvo en la casa de Manuel Elena López estuvo en la casa de Manuel Rolando Paciente y Manuel los recibe como príncipes en esa casa tan bella que tiene con exquisiteces culinarias y con sus historias con sus cuentos que nunca se acaben que les cuento que los cuentos de Manuel eh los de la vida real superan toda la ficción que escribe ¿sí? así que esos se los tiene que contar en persona ¿sí? eh y después de hacer este pequeño monólogo introductorio voy a presentar formalmente a mi querido amigo Manuel Peña Muñoz contarles que es escritor ¿no? que es eh profesor de castellano especialista en literatura infantil y juvenil autor de numerosos libros para niños y para jóvenes en lo que se cuenta El niño del pasaje editorial Andrés Bello con siete ediciones ese libro miren la cantidad de ediciones que tiene Mágico Sur de la edición SM donde con este libro que obtuvo el premio en España Manuel el premio de literatura Gran Angular que ya lleva doce ediciones esa novela eh ganarse ese premio es increíble y pocas personas solamente dos latinoamericanos han ganado ese premio entre ellos Manuel Peña Muñoz han escrito han escrito libros eh Los niños de la Cruz del Sur La mujer de los labios rojos María Carlota Malilqueo El collar de perlas negras El hacedor de juguetes todos editoriales nacionales y extranjeras es autor de numerosos libros de poesía de tradición oral entre ellos Lima Limita Limón este es editorial Normi se consigue en Argentina más de cien eh damas hermosas juguemos al hilo de oro al pasar la barca yo tenía diez perrito Mi novio es un gato con botas y mucho más editados en ediciones zigzag SM Santillana y Alfaguara también escribió numerosos estudios de literatura infantil entre ellos Alas para la infancia en en República Dominicana donde ahora estoy editando un taller también Manuel inició el ciclo en República Dominicana con sus talleres Alas para la infancia historia de la literatura infantil chilena historia de la literatura infantil en América Latina este último en Fundación SM España ha colaborado con como autor en diferentes editoriales extranjeras entre ellas Océano de Barcelona en proyectos editoriales educativos es autor de numerosos libros de crónicas eh literarias eh publicados por Reel Editores entre ellos algunos Ayer se uní con Valparaíso Los Cafés Literarios de Chile Memorial del de de La Tierra Larga La España que viví Europa en la Maleta y dos volúmenes de Memorias Valparaíso La ciudad de mis fantasmas y si la memoria no me engaña varios de estos libros han sido traducidos al inglés y al francés se ha destacado como profesor de seminarios de literatura infantil y juvenil en el Centro Cultural de España Biblioteca de Santiago Universidad San Sebastián en lo que se han formado muchos profesores bibliotecarios escritores narradores cuentacuentos a lo más largo de 20 años ha impartido cursos y talleres de literatura en diversos países entre ellos España Argentina Ecuador Brasil Cuba Costa Rica Perú Uruguay Colombia y Bolivia se ha destacado con sus visitas a colegios y escuelas a lo largo del país promoviendo la lectura como escritor invitado a dialogar con niños y jóvenes ha realizado pasantías de investigación en la Fundación Internacional de Juventud de Múnich Alemania y la Fundación Sánchez Ruiz Pérez de Salamanca España ha sido jurado de premios literarios internacionales entre ellos premio UNESCO de literatura infantil y juvenil a favor de la paz y la tolerancia en París y el premio Iberoamericano de literatura infantil y juvenil de ediciones SM en Bogotá Colombia en la actualidad reside en Santiago donde se dedica a escribir libros a colaborar con distintos programas de fomento de la lectura tanto en Chile como en extranjero desarrolla también la técnica del Kamichibai contando y narrando a través de esas láminas e imágenes es declamador de poesía lo hemos tenido aquí invitados muchas veces a encuentros donde Manuel seguramente también nos va a regalar poesías en este encuentro bueno y eso para que conozcan un poquito solamente de lo que es Manuel Peña Muñoz Manuel si querés activar tu micrófono bueno muchísimas gracias Claudio por tu presentación y un saludo cariñoso para Alejandra que también nos recibe y también un saludo para todos los amigos y amigas que nos están escuchando desde Argentina desde Chile desde otros países también así que para mí es un placer estar allí en Argentina porque como bien dijo Claudio hemos recorrido el país y hemos tenido unas experiencias maravillosas en Córdoba en Ushuaia en Misiones en Mar del Plata en Ciudad de la Plata en fin ha sido una experiencia maravillosa compartiendo los cuentos la literatura infantil contando historias recitando poesías así que hemos llevado la palabra a tanta gente profesores y mediadores de lectura así que encantadísimo de estar aquí en Tucumán y en todas las ciudades de Argentina que nos van a escuchar hoy día todos los mediadores bibliotecarios narradores orales en la clase de hoy día me gustaría hacer una reflexión sobre los clásicos imprescindibles de la literatura infantil y juvenil claro son tantos que vamos a hacer una pincelada de cada uno pero yo diría que todos estos clásicos de la literatura infantil provienen desde muy antiguo provienen desde las culturas orientales cuando empiezan allí a formarse en torno a a fogatas en torno a a ruedos las primeras narraciones que van a tener eh niños jóvenes y adultos también de de auditores de aquellas narraciones que tienen de protagonistas a los animales de la selva de la India y esos cuentos están recogidos en un libro que se llama el Panchatantra y se los menciono porque ese libro reúne las primeras colecciones de cuentos eh orales de la India que tienen de protagonistas a esos animales la pantera eh la serpiente boa eh los leones la pequeña liebre que vence al león y tantos otros animales que van a tener protagonismo en ese conjunto de libros que son cinco libros que reúnen cientos de de historias y cada una de esas historias tiene un una reflexión de carácter moral es tan importante ese libro que va a dar origen posteriormente a lo que conocemos como las fábulas de sopo fábulas que se recogen también en Grecia siglos más tarde y que las pone también por el papel por escrito es sopo en la antigüedad helénica pero que provienen esas fábulas de aquellas más antiguas que son de la India o sea que en la India en Japón en China debemos encontrar las primeras historias que después van a constituir los cuentos infantiles clásicos van a rodar por Asia van a llegar a Grecia y de Grecia van a pasar a nosotros en las distintas versiones mientras que otras van a pasar por el Mediterráneo y van a llegar a las costas de Italia como vamos a ver enseguida en cada uno de los pueblos hay siempre un narrador que cuenta las historias en todos los pueblos e incluso tienen un nombre esos narradores por ejemplo las narraciones del África se manifiestan siempre a través del griot el griot es el que cuenta historias también protagonizadas por los animales de la selva africana y también con un carácter moral o sea que desde los tiempos más antiguos el cuento narrado el cuento infantil tiene siempre un mensaje humano filosófico para formar el interior del niño y por eso que el griot en África o el jacahuati en los países árabes tiene esa misión de formar a través de la palabra y de narrar una historia esos griots o jacahuatis en la cultura del Medio Oriente se mantienen hasta el día de hoy y en el Medio Oriente esos narradores orales mantienen vivas esas narraciones y también fomentan algo que hoy día está muy en boga en muchos países que es la lectura en voz alta y por eso se hacen festivales tanto de narración oral como de lectura en voz alta para mantener y preservar esas historias en África por ejemplo cuando un griot muere se dice que una biblioteca se ha incendiado porque esas historias están recogidas en la mente de esos narradores orales y pocas veces se han llevado al papel aunque en los últimos años se han recopilado y se han publicado así que ya tenemos Asia África Europa y el mundo helénico esas historias pasan y en cada lugar hay un narrador que las cuenta piensen ustedes en Europa están también los jugulares los trovadores que llevan también a las plazas de los pueblos aquellas historias antiguas sucedidos milagros sucesos inverosímiles mágicos y también sucesos amorosos o trágicos esas historias especialmente en España se denominan romances los romances de la tradición castellana romances amorosos romances caballerescos como el de las tres cautivas el romance del conde niño el romance de delgadina son romances que también son clásicos porque han estado siempre en los libros de lectura nos han formado la sensibilidad y han inspirado también a los futuros poetas por el estilo de la versificación y porque pertenecen a la oralidad tienen un ritmo musical se dicen se recitan y tienen una impronta muy particular que gusta desde luego a los niños todas aquellas historias se entremezclan entre sí y tienen puntos de contacto eso también es un dato importante porque en esos clásicos imprescindibles hay una continuidad una relación entre todos ellos no hay cuentos que pertenecen a un país o a otro porque en la narración oral los mitos las historias las leyendas que se cuentan junto al fuego se van tocando unas con otras se van entreverando se van entremezclando un cuento como por ejemplo Ricitos de Oro que es también clásico imprescindible de la tradición oral inglesa tiene puntos de contacto con otro cuento de la tradición oral alemana como es Blancanieves en la casa de los enanos porque en ambos cuentos hay una niña en el bosque que encuentra una casita con la puerta entreabierta y en uno hay tres camitas con las tres mesitas con la cena servida y tres camitas que corresponden a los dos osos y al osito y en el caso de Blancanieves la puerta de la casita del bosque también está entreabierta pero hay siete camitas y siete puestos en la mesa de manera que podemos decir que esos cuentos se van entremezclando unos con otros pasan por el Mediterráneo y llegan a las costas de Italia y entonces y aquí tenemos al primer autor que aquí tengo justamente el libro para mostrárselos que es me parece a mí el que da el inicio a la literatura infantil moderna o clásica la literatura que hoy día también es moderna porque estos clásicos se han ido reversionando dan inicio a nuevas historias y este libro se llama El cuento de los cuentos de Jean Batista Basile vamos a ir a compartir pantalla para mostrarles algunas imágenes y mostrarles por qué este libro me parece a mí importante y por qué da inicio a lo que hoy día consideramos que es la literatura infantil aquí lo tenemos en pantalla clásicos imprescindibles de la literatura infantil y menciona este libro que es del siglo diecisiete finales del dieciséis comienzo del diecisiete es un libro que recoge cincuenta cuentos orales en dialecto napolitano que tienen estos cuentos los elementos más importantes de lo que después vamos a conocer como cuentos maravillosos aquí están por ejemplo los antecedentes de los cuentos que va a recoger después Charles Perrault son cuentos que se narraban también para adultos para niños para jóvenes un poco un poco grotescos algunos con el lenguaje barroco de esos tiempos complejos en su estructura pero descubrimos en ellos elementos por ejemplo en un cuento que se llama Sol Luna Italia que procedía de la antigüedad oriental y que llega allí a las costas de Italia en ese cuento está las bases de lo que después va a ser el cuento La Bella Durmiente del Bosque aquí podemos decir que de cada uno de esos cuentos que consideramos clásicos imprescindibles como La Bella Durmiente del Bosque como La Cenicienta como El Gato con Botas hay muchas versiones pero las que aparecen aquí en el cuento de los cuentos son las iniciáticas las que van a dar origen a las sucesivas versiones desde luego que Jean Batista Basile no los inventó sino que tuvo la originalidad de recopilarlos y darles una versión barroca están en este libro son 50 cuentos y aquí ya tenemos esta edición con introducción de Benedetto Croce y epílogo de Ítalo Calvino esta otra edición también se denomina el Pentamerón porque son 50 cuentos sigue también la tendencia de lo que ya había recogido Boccaccio en el Decamerón él también recogió los cuentos orales de Florencia en una situación parecida a la de hoy día porque en Florencia había también una pandemia era la peste que asolaba esa ciudad y los jóvenes cruzaron el río Arno y se refugiaron al otro lado en la otra ribera para protegerse y en las noches narraban cuentos eran historias románticas sensuales eróticas que Boccaccio tuvo también el mérito de recogerlas de ponerlas en el papel en ese libro que se llama el Decamerón y este es el Pentamerón son 50 cuentos aquí tenemos las características son cuentos barrocos italianos escritos en dialecto napolitano y son antecedentes de los cuentos clásicos son las primeras versiones orales traspasadas a la lengua escrita aquí tenemos solo en Italia es interesante el cuento está en internet lo pueden buscar y este libro se puede conseguir y claro el cuento nos sobrecoge porque desde luego no es un cuento día para niños porque es una versión bastante yo diría atrevida del cuento después fue cambiándose en el momento que el príncipe llega a donde está esta joven en cada versión hay una situación diferente pero esta es la primera versión y el cuento Calgliuso da origen posteriormente al cuento El gato con botas la cheneréndola da origen a la cenicienta y así cada uno de esos cuentos pasa después a Francia en esas primeras versiones y Charles Perrault que era un autor que estudiaba la literatura clásica los escucha y le da entonces otra interpretación otra versión a esos cuentos para narrarlos a la corte francesa de Luis XIV la aristocracia se juntaba en los salones de las distintas condesas y maquesas para contarse historias para cantar para tocar los instrumentos musicales de la época el clavecín la espineta y se cantaba también en esas veladas donde no había niños tampoco sino que eran adultos eran jóvenes eran mujeres las que habían allí que le pidieron a Perrault que escribiera los cuentos porque él como no cantaba ni tocaba instrumentos decidió narrar las historias que había oído de labios de las cocineras y las criadas de la casa que eran los cuentos de Jean-Baptiste Basile los cuentos que se narraban junto al fuego que narraban las mujeres en el campo en las faenas domésticas en las faenas campesinas o lavando ropa en las fuentes eran cuentos picarescos pero como estas damas eran más elegantes él los adornó los retocó y les dio una versión más agradable finalmente él decidió publicarlos primero con el nombre de su hijo porque no se atrevía a poner su nombre Pierre Danmancourt y ya en la segunda edición pone su nombre se llama cuentos de antaño porque son cuentos medievales son cuentos muy antiguos de la tradición muy duros pero él los refinó en el tratamiento literario ¿qué cuentos son estos? Caperucita Roja Barba Azul La Cenicienta La Bella Durmiente El Gato con Botas Pulgarcito Piel de Asno y Las Hadas aquí ya llegamos a los cuentos imprescindibles o sea si somos mediadores de lectura profesores nos dedicamos a la literatura infantil tenemos que leer este libro que se llama cuentos de antaño son cuentos antiguos que están impregnados del mundo medieval si bien es cierto se escribieron en el siglo XVII como dice aquí son cuentos barrocos franceses del siglo XVII pero proceden de la tradición oral de la edad media por eso que hay muchos elementos costumbristas de la época medieval por ejemplo el uso de los de los elementos de la comida de los utensilios de la comida las puertas por ejemplo de las casas rurales cuando Caperucita Roja llega a la casa de la abuela la abuela le dice desde adentro tira de la aldavilla que caerá la taravilla es un sistema de cerrojo para abrir y cerrar las puertas de las casas rurales de Francia por lo tanto esos cuentos están llenos de esos detalles aquí tenemos una segunda edición de esos cuentos y aquí ya les muestro entonces cómo eran las reuniones en el salón de Mademoiselle de l'Eritière que era una dama aristocrática que reunía a lo más granado de la sociedad francesa de Luis XIV acudía también La Fontaine autor de las fábulas que eran las fábulas de Sopa pero él las versiona en la lengua musical francesa y Perrol que entonces lee y cuenta aquellas historias a estas damas que hay aquí claro los cuentos él los retoca y les agrega algo muy importante una moraleja que después con el tiempo se pierde se desaparece pero nosotros deberíamos conocer estas primeras versiones porque son muy originales y tienen esas moralejas que lamentablemente se han perdido pero que tienen mucha miga tienen un interés porque eran moralejas para las damas de la corte y eran moralejas en verso por ejemplo en el cuento de Caperucita Roja termina el cuento con unas palabras exactas que aunque se han versionado todos esos cuentos y el de Caperucita Roja también el diálogo se ha mantenido en algunos casos después esas historias se han alargado y en otros casos se han acortado en el caso de Caperucita Roja la historia se ha desarrollado más porque el cuento original terminaba de manera abrupta y Perrol le agregó una moraleja ¿cómo termina el cuento? todos lo sabemos ¿para qué tienes esas orejas tan largas? para huirte mejor ¿para qué tienes esos ojos tan grandes? para verte mejor ¿para qué tienes esa boca tan grande? para comerte fin del cuento las jóvenes que estaban allí se miraban unas con otras sorprendidas y entonces Perrol dice la moraleja moraleja para comerte moraleja vemos aquí a las adolescentes y a las señoritas todas muy bien elegantes y bonitas que hacen muy mal en oír a ciertas gentes y no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma digo el lobo porque estos animales no todos son iguales los hay algunos con un carácter dulce elegante y complaciente que sin ruido sin hiel ni irritación persiguen a las jóvenes doncellas llegando detrás de ellas hasta la casa y hasta la misma habitación ¿quién no ignora que lobos tan melosos son los más peligrosos? fíjense ustedes qué moraleja tan interesante tiene desde luego un doble sentido es una moraleja para las jóvenes cazaderas que habían allí y desde luego esa moraleja se ha retirado pero en las versiones originales como aquí tengo por ejemplo esta edición están las moralejas completas que muchas de ellas son también para la vida actual porque desde luego que Perrol tenía el humor francés característico por ejemplo cuando termina la bella durmiente dice la siguiente moraleja el esperar un tiempo prudente para tener un esposo rico elegante y complaciente es cosa natural entre las mujeres pero esperar los 100 años y estarse los 100 años durmiendo y sin cansarse ya no hay hembra corriente que duerma tanto ni tan tranquilamente fíjense que interesante parece una moraleja escrita en el día de hoy y hoy acierta en lo que dice Perrol por lo tanto está haciendo también humor y literatura porque son moralejas en verso aquí ya tenemos como estos libros que aparecen en un principio no tienen ilustraciones pero en el siglo XIX aparece Gustave Doré que ya les va a dar forma artística a estos libros estos clásicos imprescindibles que hoy día se consideran también con estas ilustraciones que también son clásicas aquí tenemos la primera ilustración de Caperucita Roja es un grabado en madera está en blanco y negro porque no estaba desarrollado todavía el arte de las gráficas entonces son ilustraciones en blanco y negro pero que tienen gran expresividad miren el pelaje del lobo el rostro de la niña aquí tenemos las características de estos cuentos aquí tenemos a Perrol y los cuentos de la tradición oral están narrados en la corte de Luis XIV tienen una rapidez narrativa los personajes son definidos los diálogos rápidos tienen tensión dramática fondos históricos porque a través de los cuentos vemos la sociedad medieval y en algunos casos la sociedad del siglo XVII como es en el caso de Barba Azul tienen fondos históricos el ambiente medieval o barroco y una moraleja explícita que ya les digo con el tiempo se han retirado pero en estas primeras versiones que ya tenemos en estas versiones clásicas los cuentos de hadas se denominan aunque no haya hadas pero esa es la denominación que tienen son los cuentos maravillosos los cuentos infantiles clásicos que han originado también diferentes ilustraciones como la que vemos aquí la de Caperucita Roja y dos ilustraciones también de las originales de Gustave Doré en el siglo XIX fíjense también esta expresividad de Barba Azul aquí ya está vestido con el atuendo del hombre elegante del siglo XVII y las descripciones de la casa de Barba Azul son extraordinarias porque nos permite acercarnos a una vivienda con los últimos lujos del siglo XVII francés dice la joven por ejemplo que le hace un paseo por la casa a todas sus amigas que tiene lo mejor de la sociedad francesa de la época espejos en los que uno se puede mirar de cuerpo entero con marcos dorados la vajilla de plata los cortinajes la descripción es extraordinaria es un cuento maravilloso que ha inspirado a muchos autores por la brevedad y la concesión de los diálogos y también por la moraleja final y inspira este cuento a Gustave Doré para esta edición aquí tienen otra ilustración también de Caperucita Roja de Gustave Doré también pelaje del lobo se ciña a diferencia de los de los ilustradores de hoy día que agregan elementos al cuento a través de la ilustración aquí Gustave Doré se ciña a lo que dice el texto y así tenemos esta escena fíjense que en los últimos años han aparecido en la editorial a Manuta estas estas ediciones que se las traje para que vean ustedes como Gabriela Mistral hace 100 años toma estos cuentos y les da un tratamiento nuevo que hoy día recién se descubren porque estos cuentos estaban perdidos yo hice la investigación y estos cuentos se publicaron en la editorial a Manuta y son muy interesantes porque son los cuentos clásicos de Perrault pero versionados por Gabriela Mistral y están versionados en forma de poesía o sea están en versos son los cuentos en versos pero se ciñe ella al libro de Perrault y además claro es una versión bastante impactante pero lo curioso es que le da un matiz latinoamericano está caperucita roja tenemos Blancanieve en la casa de los enanos que es ya de los hermanos Grimm la bella durmiente del bosque y la cenicienta de Perrault ella se 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 inspiró en Perrault y en los hermanos Grimm para hacer estas versiones en las que están en verso siguen estos cuentos los originales pero les da un matiz en latinoamericano aquí aparecen los metales de latinoamérica aparece el cobre el salitre aparecen los animales las llamas mitos aztecas mitos mayas lagartos del trópico entonces ya el matiz es latinoamericano y elementos religiosos también que no tienen los cuentos originales o sea es una obra de gran valer que está publicada por la editorial La Manuta y merecieron premios internacionales extraordinarios entre ellos la colección de cuentos más bella del mundo otorgada por la UNESCO porque claro es un rescate literario y me parece a mí que tiene el valor que lo vio Gabriela Mistral en su momento de elegir estos cuentos y darles un nuevo valor a través de la poesía y a través de las interpretaciones que ella dio aquí tenemos los libros es Caperucita Roja con las ilustraciones de Paloma Valdivia y tenemos La Cenicienta Blancanieve en la Casa de los Enanos son bellísimas estas versiones de Gabriela Mistral ha sido un acierto haberlas descubierto y haberlas publicado por primera vez después de 100 años porque ella las había publicado en libros de lectura en revistas en periódicos en suplementos culturales pero por primera vez aparecen en forma de libros independientes y podemos entonces leerlos y transmitir belleza literaria a través de estas versiones también Roald Dahl escribe este libro que también les recomiendo que se llama Cuentos en Verso para niños perversos es genial aquí tenemos ya versiones humorísticas divertidas pero con unos matices muy actuales también el niño y la niña de hoy conecta muy bien con estas historias se ríe porque tiene el humor burlesco inglés sarcástico se ríe de las situaciones clásicas e invierte el orden de los personajes y da unas salidas sumamente ocurrentes y también son en verso están muy bien hechas las traducciones porque mantiene la musicalidad del verso y se ríe de los cuentos originales y les da otras interpretaciones lo mismo que las ilustraciones aquí tenemos una ilustración clásica pero ya aquí tenemos una ilustración moderna en que Caperucita le cose la boca al lobo entonces también ella es la que vence y la que se burla es una ilustración también irónica que corresponde a estos cuentos miren las ilustraciones del gato con botas por ejemplo de Walter Crane porque en el siglo XIX aquí vemos las diferencias en el siglo XIX que era el grabado en madera al llegar al final del siglo XIX con la revolución industrial aparecen las artes gráficas y ya se permiten los ilustradores ilustrar en colores y hay grandes ilustradores entre ellos Walter Crane en Inglaterra que le da un tratamiento exquisito a estas escenas y las ilustra en colores como estas dos que están aquí que son de Walter Crane ya tenemos otras versiones contemporáneas de Caperucita Roja a cargo de Roberto Inocenti que es uno de los principales ilustradores italianos de cuentos infantiles y él hace una versión de Caperucita Roja que se titula La niña de rojo porque sigue la historia pero esta niña va a caminar por la ciudad va a transitar por una ciudad contemporánea ya no va a ser un bosque miren esta niña que va a salir por allí miren como camina por esa calle el bosque va a ser una calle contemporánea donde va a encontrar desde luego situaciones pavorosas que tiene ella que saber vencer y desde luego el escritor Ruiz María Pesetti hace una versión delirante de Caperucita Roja que es genial seguramente la conocen se llama Caperucita Roja tal como se lo contaron a Jorge sí porque también nos hace reflexionar sobre lo que un niño imagina y lo que el padre imagina el padre imagina una abuelita que está tejiendo y cosiendo pero las abuelitas de hoy día son diferentes y el niño seguramente se imagina una abuelita contemporánea y Caperucita Roja se la imagina sí que es roja porque tiene la cara roja las ilustraciones van siguiendo la historia de una manera sumamente original versiones hay muchas pasado entonces Perrault podemos decir que aparecen escritoras muy interesantes que van a seguir la escuela de Perrault en el sentido de recoger esos cuentos que había recogido Perrault que le dio una transformación literaria y se pone de moda esto de recoger historias y darles un tratamiento y aquí ya tenemos a dos mujeres que aparecen en la literatura infantil aparecen en Francia y siguen la escuela de Perrault son Madame Leprince de Beaumont y Madame Del Noir Madame Del Noir que era contemporánea de Perrault recoge también los cuentos en un libro precioso que acá también lo tengo para mí es maravilloso se llama El Serpentón Verde y otros cuentos de hadas de Madame Del Noir la diferencia es que ella elabora mucho más los cuentos con un lenguaje preciosista muy elaborado detalla los vestuarios los atuendos de los personajes si hay hadas o reinas ella dedica muchas páginas a describir el vestuario el tocado los anillos las joyas son cuentos delirantes y muy divertidos y también tienen el sello del cuento de hadas clásico y aquí tenemos a Madame Leprince de Beaumont con este cuento que también es emblemático es imprescindible es clásico que también forma parte de la tradición oral pero ella le dio este tratamiento literario y es La Bella y la Bestia miren estas dos ilustraciones también se han hecho muchas ediciones de este cuento y muchas versiones y aquí les tengo esta que es muy bella esta ilustración de Madame Leprince de Beaumont ilustrado el cuento por Walter Crane sí porque ella se basa en una historia de un personaje real que era de Islas Canarias y que tenía una enfermedad a la piel y que se cubría de de bellosidad su cara y su cuerpo y le entró a trabajar a la corte y se enamoró una joven de la corte de él y tuvieron una hija que es Antonieta Gonzalbus aquí está retratada en el siglo XVI esa historia le sirve a Madame Leprince de Beaumont para recrearla en este célebre cuento y aquí ya tenemos una ilustración de la época victoriana de Walter Crane que desarrolla la estética inglesa con La Bella y la Bestia tomando una taza de té al estilo de la época victoriana hay instrumentos musicales y esta decoración propia de Walter Crane que era también diseñador de papeles murales así que también pone esos elementos decorativos en esta ilustración miren aquí esta ilustración maravillosa también de La Bella y la Bestia de Walter Crane con gran detalle porque estos cuentos de la tradición oral inspiran a los ilustradores y se prestan también para ser narrados para ser leídos en voz alta y para compartirlos ya en el siglo XIX tenemos que esos cuentos de la tradición oral van a llegar a Alemania y en esta época se pone de moda la recuperación de esos cuentos orales y estos autores que son dos hermanos Jacob y Wilhelm Brin van a incorporar a estos cuentos otros títulos que son propios de ellos aquí tengo esta edición tan bella que ustedes la pueden conseguir porque ha salido hace pocos años y es una edición muy bella muy económica además y es un lujo de edición es la de la editorial Tashen búsquenla ustedes porque están en las buenas librerías la pueden encargar además que curiosamente muy económica y es una verdadera enciclopedia de los cuentos de los hermanos Grimm en sus ediciones originales y con las ilustraciones de los principales artistas del siglo XIX y de comienzo del siglo XX ¿qué características tienen estos cuentos? son de la tradición oral algunos son los de Perrol pero vienen modificados ellos adaptaron algunos para niños porque ellos no eran autores de libros infantiles tampoco ellos eran recopiladores eran folclorólogos es decir estudiosos del folclor habían escrito un diccionario por ejemplo de la lengua alemana pero incorporan al repertorio Blancanieves Hansel y Gretel los músicos de Bremen la Cenicienta la Bella Durmiente estos dos son de Perrol pero vienen en otras versiones aquí es interesante en un curso por ejemplo de literatura infantil comparada que yo lo hago con mis alumnos que comparen cómo es la versión de Perrol y la versión de los hermanos Grimm se llevan grandes sorpresas porque cuando contamos esos cuentos ¿qué versión contamos? la de Jean-Baptiste Basile la de Perrol la de los hermanos Grimm la de Gabriela Mistral la de Roald Dahl ya tenemos cinco versiones o quizás hacemos una síntesis de todas o quizás contamos la película pero ya no es la literatura por eso es interesante ir a los clásicos imprescindibles y leerlos miren ustedes estas ilustraciones de las siete la ilustración del lado izquierdo de las siete cabritas y el lobo y es un un cuento también de la tradición oral alemana y aquí a mano derecha me gusta mucho esta esta este cuadro este óleo que nos retrata entonces a los hermanos Grimm haciendo ya la labor de de recopilación del cuento con una sencilla pastora de Kassel que se sabía muchos cuentos entonces aquí está uno de los hermanos anotando fíjense que tiene papel y lápiz y está anotando lo que la señora le está contando porque se sabía muchísimas historias ellos estaban sorprendidos y y claro porque querían ellos recogerlos a diferencia de Perrol que los elabora y los retoca ellos al contrario quieren que el cuento se presente vivo tal como lo contó ella tal como lo contaron las campesinas las mujeres que lavaban en el río los molineros los pescadores que estaban en las lagunas porque querían ellos como eran estudiosos de la lengua alemana querían que la lengua se presentara viva en el cuento sin modificarla y por eso esos cuentos se prestan mucho para ser narrados oralmente por la viveza del diálogo por la forma de la forma de decir esas historias por la multiplicidad de detalles por ejemplo el inicio de Blanca Nieves tres líneas voy a leer para que vean ustedes cómo se percibe el cuento lo directo que es a diferencia del cuento barroco en lo más crudo del invierno y en un día en que la nieve descendía del cielo en forma de copos que parecían plumas cosía una reina sentada en el antepecho de una ventana cuyo marco era de ébano de vez en cuanto se distraía de su labor para contemplar la nieve debido a esto una de las veces se pinchó un dedo con la aguja y tres gotas de sangre cayeron en la nieve producían tan bello efecto sobre la nieve las sanguinolientas y rojas manchas que la reina pensó ay si yo tuviera una hija que tuviera la tez con la blancura de la nieve que tuviera los labios rojos como la sangre y tuviera la cabellera negra como la madera de este ébano poco después tuvo una hija de nieve a blancura de labios tan rojos como la sangre y con los cabellos negros como el marco de ébano de su ventana debido a lo cual pusieron el nombre de Blancanieves en el momento de nacer esta niña la reina murió miren como desde que comienza el cuento ya se nos introduce un elemento poético maravilloso y que se anticipa también a las películas de dibujos animados en colores porque apenas aparece en la escena se nos dan detalles de color el cuento está recogido de labios de esta campesina que está aquí que les narró aquellas historias y que ellos recuperaron y recogieron tal como ella se los narró aquellos cuentos aquí tenemos una ilustración también de la bella durmiente y algunas características de esos cuentos esos cuentos son transcripción escrita de los cuentos orales oídos a una sencilla pastora de cácer tienen un afán nacionalista sí porque ellos buscaban en el momento también del nacionalismo alemán buscaban la esencia de alemania por eso que hasta el día de hoy esos cuentos se narran tal como fueron escritos por los hermanos grimm del mismo modo que los cuentos de perrol se narran tal cual como él los escribió si estudiamos la lengua francesa por ejemplo en Francia esos cuentos son básicos en la universidad como son los cuentos de los hermanos grimm en alemania para estudiar la lengua alemana porque ahí está la lengua viva y por eso ellos recuperan la raíz folclórica de alemania en estos cuentos tienen todos ellos un espíritu romántico el romanticismo se expresa de manera evidente en estos cuentos porque son leyendas sucedidos cuentos tradiciones hay refranes valorizan el paisaje alemán y sus personajes populares aparecen aquí campesinos pastores artesanos pescadores carboneros se expresa muy bien el pueblo a diferencia de otros cuentos en que aparecen reyes príncipes princesas aquí el pueblo se pone vivo porque no olvidemos que en 1789 fue la revolución francesa entonces durante todo el siglo XIX el pueblo se manifiesta en estas narraciones se reivindican estos cuentos y se les da una categoría artística y literaria porque antes parecía que estos cuentos pertenecían a la plebe y no eran importantes pero estos autores si le dan una gran importancia como también en Rusia hay un autor que es Afanasiev que recoge los cuentos populares rusos y que son muy parecidos a los cuentos de los hermanos Green miren como inspiran también a la ilustración y aquí la pintura porque en el siglo XIX estos cuentos también fueron también imprescindibles e inspiraron a la música al ballet a la ópera a la pintura miren esta serie de cuadros del pintor inglés Edward Burne Jones inspirados en la bella durmiente del bosque miren aquí esta joven que está allí estos cuentos inspiran también al ballet piensen en Tchaikovsky que escribe la bella durmiente y piensen también en Tchaikovsky que escribe cascanueces inspirado en el cuento de Hoffman Maurice Ravel escribe también una composición musical inspirada en los cuentos de Perrold la intronet emperatriz de los pagodas son piezas musicales para piano que se inspiran en los cuentos inspiran la música e inspiran el ballet e inspiran la ópera Hansel y Gretel de los hermanos Grimm está en ópera miren estas ilustraciones tan bellas aquí tenemos Hansel y Gretel ilustrado por el ilustrador inglés que también es clásico que es Arthur Trakham una bruja muy malévola muy misteriosa hay muchas versiones de estas brujas pero esta es una de las primeras en colores también porque aquí aparecen las artes gráficas desarrolladas y Arthur Trakham es uno de los principales ilustradores del mundo victoriano inglés y aquí tenemos otra ilustración de un cuento de los hermanos Grimm en que la joven está en la urna de cristal y los enanos la están velando ya vamos a ir a otro autor que yo no distalo siempre lo destaco mucho quizá porque es uno de mis preferidos y que marca un antes y un después porque hasta ahora todos los escritores que hemos nombrado Jean-Baptiste Basile Charles Perrault los hermanos Grimm Madame Dolnois Madame Le Prince de Beaumont y los cuentos que proceden del oriente el Pentameron que ya dijimos de Jean-Baptiste Basile pero los del oriente el Panchatantra de la India todos son cuentos orales cuentos tomados del folclor pero aquí hay un cambio un cambio notorio como un antes y un después porque Hans Christian Andersen marca el inicio de lo que hoy día llamamos el escritor contemporáneo porque estos cuentos ya no son copines sino que son cuentos creados son cuentos que surgen de su propia imaginación y es más de su propia vida personal son cuentos autobiográficos todos los cuentos se inspiran en algo que le sucedió a él en su infancia es un autor que profesionaliza el cuento infantil es un autor que piensa en los niños porque los otros autores que hemos mencionado Perrault o Jean-Baptiste Basile o los hermanos Grimm no pensaban en los niños ellos pensaban en recuperar los cuentos sin importar que fuesen o no para los niños los hermanos Grimm después hicieron versiones para niños porque se dieron cuenta que podían ser más populares pero no no era su su meta acá este es un autor que piensa en la infancia y piensa en su propia infancia para escribir cuentos que van a ser muy destacados porque son cuentos interiores cuentos poéticos aquí tenemos las fechas o sea abarca todo el siglo XIX nace en 1805 muere en 1875 muere a los 70 años tuvo una vida plena una vida muy interesante está recogida en este libro que se llama Hans Christian Andersen una vida de cuento ¿cuántos cuentos conocemos de Hans Christian Andersen? hagamos aquí un repaso podemos nombrar tres decimos el soldadito de plomo el patito feo la sirenita son 180 cuentos recopilados en cuatro tomos en Editorial Anaya yo aquí tengo los cuatro tengo una colección de libros de Andersen en distintas ediciones esta es la que más me gusta la de Anaya porque están todos los cuentos explicados ¿qué cuentos incorpora este autor al repertorio clásico? veamos algunos la sirenita el soldadito de plomo el traje nuevo del emperador la vendedora de fósforos la princesa del guisante las zapatillas rojas el ruiseñor la reina de los nieves la doncella de los hielos recupera también tradiciones supersticiones de su Dinamarca natal historias que le contó su madre la relación con su padre está aquí presente amores no correspondidos desilusiones amorosas incorpora por ejemplo el final triste que no estaba en el cuento infantil siempre terminaban en boda un gran matrimonio el príncipe conoce a la princesa y se casan pero aquí no acá no no se quedan juntos aquí suceden situaciones dramáticas se inspira también en la niña desvalida tema que después va a tomar Charles Dickens Gabriela Mistral se compadece de la pobreza de los seres minusválidos inspira también a Artur Raham esta es una ilustración justamente de un momento de infancia en que él de niño en este pequeño tejadillo conversaba con una amiga y la amiga le leía cuentos y aquí tenemos una ilustración que nos remite al mundo de las mil y una noches porque también él dice en un libro autobiográfico que su padre que era zapatero era gente muy pobre le leía el único libro que había en su casa que era un libro viejo de las mil y una noches y ese libro lo inspiró para la fantasía para la imaginación para estos decorados que él pinta en sus cuentos este es el libro que les menciono y que yo lo recomiendo vivamente lo pueden conseguir por internet un alumno lo consiguió por internet lo leyó en la Kindle y es maravilloso porque dice él escribí 180 cuentos escribí novelas himnos canciones mi cuento preferido es el cuento de mi vida mi autobiografía como él se inspiraba siempre en sí mismo de manera metafórica transformaba algo que le había sucedido en un cuento dice que su cuento favorito es el cuento de su propia vida su autobiografía y escribe este libro que es maravilloso porque nos da pistas para entender sus cuentos todos surgidos de su propio mundo interior y de sus vivencias de infancia por ejemplo el patito feo que conocemos aquí es un cuento autobiográfico porque él de niño fue un niño que hoy día diríamos que sufrió bullying fue menospreciado se burlaban de él quiso estudiar teatro pero tenía un cuerpo que no era muy alto era muy desgarbado no tenía buena voz para cantar también se burlaban finalmente descubre lo que hemos descubierto nosotros descubre que sabía narrar cuentos entonces quiso ser actor no le resultó quiso ser cantante tampoco pero de pronto se dio cuenta que sus cuentos gustaban y empezó a contar cuentos así que es el precursor de la narración oral de cuentos empezó a narrar y a viajar y en todas partes lo aplaudían y lo reconocían y cuando regresa de su Dinamarca natal es saludado por príncipes y es reconocido y por eso que en el patito feo cuando se reconoce el patito feo en una laguna de cisnes que son sus propios hermanos dice el patito nunca soñé con tanta felicidad cuando no era más que un patito feo en realidad está hablando de sí mismo es una línea autobiográfica todo ese cuento es su propia vida contada de manera metafórica de manera poética y esos cuentos nos llegan al interior porque son cuentos subjetivos narrados desde el fondo de sí mismo son cuentos poéticos por eso es que es el poeta de la infancia tú me dices Claudia hasta cuándo terminamos y ya vamos cerrando vamos cerrando preguntas así que vamos a un espacio de preguntas ya con láminas más y hacemos preguntas aquí tenemos el ruiseñor ambientado en China cada una de estas ediciones es magnífica y ya decimos que introduce temas contemporáneos como por ejemplo los finales tristes el amor no correspondido la muerte fíjense que en la vendedora de cerillas la joven muere en noche de navidad muchas personas me dicen no es un cuento muy triste yo no lo voy a contar pero fíjense ustedes que él piensa lo dice en su libro que estos cuentos también sensibilizan a los niños los educan en la emotividad en los sentimientos en la afectividad e inspiran después estos cuentos a Oscar Wilde quien escribe por ejemplo el ruiseñor y la rosa otros grandes clásicos imprescindibles el cumpleaños de la infanta el gigante egoísta el príncipe feliz también son cuentos tristes y no por eso son menos bellos se inspiran en Andersen son cuentos interiores metafóricos esto queda Manuel para cuando des la charla de Andersen si claro entonces bueno hagamos preguntas ya hemos hablado bastante pero hay mucho para contar haz una cosa si querés poné tu mail ahí si querés poner la última placa donde figura tu correo y si aquí hay que ver las ilustraciones si claro porque hay tanto material para compartir podés compartir el powerpoint se está filmando sin audio no escucho nada dice se escucha perfecto dicen otros se escucha bien no no estás leyendo mensajes viejos esos son chat viejos bueno acá está mi correo les voy a pasar mi correo si quieren escribir o hacer alguna consulta mapemu arroba btr punto net hay muchos autores más verdad pero Claudio ya me dice que hay que cerrar verdad pero yo quisiera seguir más pero no se puede pero por lo menos quiero motivarlos motivarlas a que ustedes reflexionen se motiven a descubrir estos clásicos porque me pasa a mí por ejemplo en la universidad que los alumnos y las alumnas quieren leer que les hable del libro álbum o sea del libro álbum para adelante si el libro álbum es importante es lo que hay hoy día pero tenemos que conocer estos clásicos miren ustedes por ejemplo como forman parte de la cultura forman parte de la civilización son cuentos que entrelazan las generaciones tenemos que mantenerlos porque también me dicen que hay que eliminarlos no, no hay que eliminarlos las abuelas se comunican con las hijas los hijos con los nietos o sea son cuentos que van traspasando generaciones se entrelazan las generaciones a través de estos cuentos y se tienen que mantener tal como están se pueden hacer otras versiones pero el cuento clásico tenemos nosotros que leerlos y conocerlos porque forman parte de la vida Alcira Corzón pregunta que quiere saber algo más sobre el cuento del Ruiseñor algo que quieras aportar de ese cuento sí, claro pues claro también él claro introduce algo también muy interesante en ese cuento y en otros introduce el tema del humor son cuentos divertidos y introduce además elementos que son contemporáneos también porque lo podemos aplicar a nuestra vida actual porque es una una reflexión sobre lo natural y lo artificial el emperador prefiere tenía el Ruiseñor que le cantaba pero prefiere el Ruiseñor artificial porque se le da cuenta y puede cantar en cualquier momento y puede cantar incluso mejor que el Ruiseñor natural y después claro valora finalmente el que era natural la belleza del cuento también es extraordinaria nos remite a ese mundo oriental que era propio del siglo XIX cuando estaba de moda también Japón y estaba de moda China estaba el gusto por la cultura exótica milenaria y por eso también Anderson lo incorpora en sus cuentos algunos están ambientados en Dinamarca pero otros están ambientados en lugares exóticos porque ese movimiento que se llama modernismo que lo adopta también Rubén Darío era un movimiento cosmopolita exótico y nació en lugares lejanos cosmopolita exótico y afrancesado 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 porque justamente él viaja a Francia y eso fíjense también incorpora algo interesante es el escritor de su tiempo que más viajó viajó a Europa y viajó a Italia y dice Italia es el país de mis sueños porque es el país del arte entonces también transmite algo muy importante que es el concepto de la belleza en un cuento no solamente el cuento para que la gente muchas veces me dice cuento para enseñar no el cuento transmite belleza eso es lo más importante el disfrute estético del cuento y Anderson lo tiene muy claro porque él no nos está enseñando está transmitiendo belleza y reflexiones espirituales otra pregunta que hace Roxana García pregunta qué opinás sobre que ahora salieron como hablar mucho sobre que hay abuso del beso que le dan a la belleza durmiente sin consentimiento qué opinás bueno son cosas de la moda verdad esos cuentos hay que mantenerlos igual y hay que conversar tú puedes conversar con el niño lo que tú quieras pero entonces tendríamos que eliminar gran parte de la literatura habría que eliminar por ejemplo Otelo de Shakespeare porque es un femicidio él mata a la mujer por celos es un crimen entonces una obra que es un femicidio en los cuentos clásicos hay elementos terribles no por eso son menos bellos fíjate ese cuento de la bella durmiente en sí mismo muy bello y además se llevó al ballet entonces tú tendrías que eliminar esa escena del ballet perfecto y Manuel contó un poquito había una ponencia también que una vez comentaste sobre un autor español que hablaba sobre déjen en paz ¿a quién era? ah sí se los puedo mandar si quieres vamos a centralizar todo en mi correo esta charla Manuel me la pasó escrita toda la charla esta está escrita entonces con los títulos autores de los libros editoriales con todo ustedes me escriben a mí en mi correo y yo les mando la charla al pdf y el artículo que decís Manuel ¿cómo se llamaba? comentalo el artículo muy bueno se llama de Pedro Cerrillo un investigador de Cuenca España de la Universidad de Castilla-La Mancha y el artículo se llama Dejen en paz a Caperucita Roja está muy bueno porque dice ya está bueno de que hay que sacar ese cuento que hay que recortarlo hay que adaptarlo sacar los cuentos clásicos eliminar los cuentos clásicos y como me dicen mis alumnos del libro álbum para adelante hay que también tener un conocimiento de los autores clásicos como en la música tú tienes que conocer a Mozart Beethoven Beethoven Bach no, no puedes solamente escuchar a los autores contemporáneos porque estos cuentos te dan una formación también y el niño necesita captarlos también conocerlos porque también va a entender obras contemporáneas como por ejemplo los cuentos 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez es una obra contemporánea ahí hay un cuento que es el último de la colección que se llama Rastro de tu sangre en la nieve y es una joven que se pincha el dedo con la espina de una rosa y dice tres gotas de sangre cayeron sobre la nieve bueno nos está remitiendo desde luego el cuento Blancanieves que dice tres gotas de sangre cayeron sobre la nieve y es una reelaboración de ese cuento todos esos cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez se remiten a los cuentos clásicos la cabeza durmiente también de su mismo libro una estructura que es muy importante y además el niño da una interpretación simbólica a esos cuentos el adulto tiene una lectura pero el niño tiene otra lectura la niña no ve que hay una agresión en ese beso que le da el príncipe Manuel ahora te doy la palabra Silvia un minutito Manuel comentá también que de los cuentos estás hablando acá de la literatura por ejemplo con el García Márquez en doce cuentos peregrinos también está La durmiente que es un hombre que viaja en avión y se enamora de esa mujer que está durmiendo a su lado haciendo una alegoría a La bella durmiente pero comentá también comentá mejor de La bella durmiente cómo unís con la película de Almodóvar Hable con ella sí claro porque también en Hable con ella también está el mito actualizado en otro libro que se llama Casa de Niebla de María Luisa Bombay y ella relaona todos los cuentos porque no conocemos la versión original de La bella durmiente porque ese parece a la de Almodóvar porque la versión original de La bella durmiente contá un poquito de esa anécdota a ver no me acuerdo muy bien Claudio La bella durmiente el cuento original es que en la espina no se despierta La bella durmiente por el beso que le da al príncipe esa es la versión de Disney el cuento original de La bella durmiente se despierta cuando ella da a luz y su hijo le sufrió porque en el cuento de en el cuento de Jean-Baptiste Basile la joven está en la torre y se había pinchado el dedo con una aguja se había incrustado no no con una aguja con una espina de lino que la tenía incrustada en la uña y entonces da a luz dos niños un niño y una niña y esos niños al nacer y ver a la madre que estaba durmiendo y querían mamar y al no encontrar el pezón de la madre chupan el dedo pensando que es el pezón y tanto chupan que la espina de lino salió y entonces la joven vuelve a la vida entonces es interesante después se han hecho otras versiones pero en el cuento de Jean-Baptiste Basile aparece ese momento de que la espina sale en ese momento porque el niño le sacó la espina al intentar beber leche del pezón de la madre y en la película de Bleconilla la chica que está durmiendo también se despierta cuando da a luz también haciendo como una alegoría la película de Pedro Almodóvar a la besa durmiente esta versión original Silvia Lera activa tu micrófono buenas noches Manuel a fines del siglo XIX en las últimas décadas aparecen en Europa lo que después se conocieron como las figuritas que eran con sobre relieve y cromos los cromos yo tengo una colección de figuritas yo también tengo una gran colección tenemos que juntarnos y vernos intercambiarnos bueno y muchas de ellas se vendían en planchas venían en planchas y muchas de esas tienen los cuentos infantiles estos cuentos usted que relación yo pienso que era porque había gente que quizás no sabría leer y con no mira yo te voy a explicar en el siglo XIX como tú bien dices en España aparece un editorial muy importante que se llama la editorial de Saturnino Calleja que seguramente ustedes la conocen porque esa editorial publicó todos los clásicos y esos cuentos captaron muchos ilustradores que trabajaban para esa editorial y esos cuentos venían a América pasaban a América y pasaban en muy bonitas ediciones muy baratas porque ese era el interés que tenía Saturnino Calleja que todo el mundo leyera esos cuentos que eran muy pequeñitos venían en estuches y también sacaron en esa época esos cromos porque esos cromos y esos puentecitos pequeños les servían a los niños para jugar para hoy día también los niños que ponen esas figuras que vienen para armar álbumes y las tiran y las dan vuelta y juegan en círculo entonces esos cromos que tú dices eran muy bonitos entonces se recortaban para bueno equivalen a lo que hoy día son los stickers los niños los recortaban y los pegaban en los cuadernos adornaban los libros y ahí aparecieron muchos cuentos como tú dices en esos cromos que yo los encontré maravillosos yo cuando fui a España me volví loco con esos cromos y compré muchos tengo un álbum de esos cromos un día que nos encontremos te muestro todos los que tengo porque son preciosos y los de la editora calleja también son muy bellos entonces también es algo muy importante porque educan al niño en el mundo estético no es el cuento para enseñar Manuel vamos a ir con dos preguntas para ir cerrando y voy a compartir un cuento también aquí con ustedes entonces vamos a dejar dos preguntas puede ser una hora vamos después con el cuento y después cerramos ya con la última pregunta las imágenes las pantallas porque mañana a las 8 y media de la mañana arrancamos con los alumnos del postítulo la segunda corte 8 y media de la mañana hasta las 10 y media y a las 11 arranco con la primera corte de 11 a 13 así que vamos a ver si hay preguntas les voy a dejar también algunas invitaciones y después que cierre Alejandro y que cierre Horacio esta gran velada bueno comparto con ustedes este cuento este libro que se llama Una caperucita roja Marjorie Leray Editorial Océano es una versión yo digo que es feminista esta caperucita rosa como de género está trabajada solamente con muy poquitas palabras y en dos colores como si fueran lápices que están están marcando ¡Ey! y ya habla en rojo y el lobo habla en negro ¿a dónde vas? a casa de mi abuelita mejor vienes conmigo ¿a dónde? la lleva como un paquete a comer ¿comeremos? ¿comeremos? pregunta ella él está poniendo la servilleta sí carne tierna y roja oh qué orejas tan grandes tienes son para escucharte mejor eres muy peludo también tienes ojos muy grandes le bajas la boca estudientes son enormes son para comerte mejor no 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 tienes mal aliento yo tomo un caramelo gracias por nada ingenuo fin una capelucita roja de editorial océano es un pequeño librito aquí te los comparto de editorial océano muy bonito y se llama una es un libro álbum cuenta desde las exhibiciones en antesala son muy bonitas las ilustraciones que tiene muy sencillas este libro también se los mandamos con el material el texto de Manuel el material este y la ponencia esta dejen en paz a capelucita roja sí yo le recomiendo este también que es muy bueno lo encontré excelente de Fidel esclavo se llama un lobo este es un escritor ilustrador uruguayo y hace también una interpretación del cuento de capelucita roja de una manera genial fíjense ustedes ese lobo son tan pocos elementos y sin embargo tiene vida ese lobo es muy tierno es una historia muy interesante con unas ilustraciones que a mí me encantan y que también transmite un mensaje de ternura miren esa ilustración final ese lobo abrazándose con capelucita roja eso es un precioso libro se llama un lobo de Fidel esclavo así que en versiones hay muchas hay tantas hay una pregunta final ya para cerrar sí alguien dice aquí me gustó lo que dicen aquí más arriba para retomar que dice Lili Bonel sí pues Lili Lili Bonel dice saludos Lili dice capelucita de Manhattan sí de Carmen Martín Gaite es una bellísima relectura sí y sí muy bien son hechos muchas versiones interesantes contarles que Manuel está como docente también en el postítulo superior de narración oral Manuel en el seminario de literatura infantil y juvenil que tenemos que lo tuvieron la primera corte lo tuvo el año pasado y la segunda corte lo va a tener este año ese seminario Manuel ahí da va a dar precursores de la literatura infantil y juvenil le cambiamos el tema este año porque esta charla ya la la dio acá digamos y contarles que también va a estar dando dos charlas en el marco de la diplomatura superior de narración oral de tierra del fuego con especialización en literatura infantil y juvenil allí también va a dar dos charlas completamente distintas a estas Manuel así que también lo vamos a invitar si quieren sumarse a esas charlas vamos Alejandra te doy la palabra Roxana Larcón ¿crees comentar algo ahí? no no el micrófono abierto ahí te lo cierro ahí está bueno qué lujo Manuel dice gracias por todos los mensajes somos 90 lo que estamos acá hay un montón de gente voy un poquito al canal de YouTube porque de ahí hay más de 30 personas que están comentando Karen Fonseca Miguel Figueroa Margarita Cuadro Silvia Bona pero muchísima gente Silvia Páez Gladys toda la gente Cristina Molinati están dejando un montón de mensajes y comentarios también sobre por ejemplo dice Karen Fonseca que le gusta el análisis que hace por ejemplo Bruno Betelheim en los cuentos de hadas de la mirada del psicoanálisis ¿no? ¿qué opinas Manuel sobre eso? ya para ir cerrando sí por supuesto el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Betelheim es muy importante porque nos habla justamente que esos cuentos refuerzan el carácter interior del niño lo refuerzan desde el punto de vista psicológico están en esos cuentos las grandes verdades de la vida en forma metafórica la injusticia la maldad pero también la bondad los sentimientos humanos el fracaso la abnegación la amistad entonces el niño se inicia en la vida a través de esos cuentos le están presentando de una manera literaria metafórica los elementos que después va a conocer después en su vida adulta por eso que son tan importantes transmitírselos a los niños a los niños y que ellos los conozcan en todas las versiones se pueden jugar con ellos y Bruno Betelheim lo capta muy bien hay otro libro también importante que se denomina Caperucita al desnudo es un estudio muy bueno sobre todas las versiones interpretaciones psicoanalíticas etnográficas sociológicas del cuento de Caperucita Roja así que muy interesante yo doy talleres también en Casa Contada se llama casacontada.cl de literatura infantil de narración oral en fin de distintos temas y de Argentina hemos tenido siempre alumnos así que les voy a poner ahí el correo para que investiguen ustedes los cursos que damos en casacontada.cl hay cursos de literatura infantil de poesía infantil latinoamericana de precursores de la literatura infantil latinoamericana en Argentina tengo un libro en la editorial Lugar que se llama precursores de la literatura infantil latinoamericana ahí lo pueden encontrar y el libro mío Lima Limita Limón está en SM Argentina también así que son los libros míos que pueden conocer vamos a ir compartiendo algunas invitaciones que les dejamos para mañana a las 21 horas Noche con Tango o Cuentango a cargo de Norma Macía Roxana García María Dos Santos Cordeiro Marge Martini Berta Stornini y con la cantante invitada Graciela Tonier es un espectáculo de cuentos de tango para adultos va a estar este grupo el sábado 22 de mayo a las 21 horas con entrada libre y gratuita si el Zoom se llena pueden pasar a mi canal de YouTube vamos a retransmitir cuando el Zoom llegan a 100 pueden pasar al canal de YouTube para ver de allí la función contarles que el sábado 29 también los dos sábados el 22 y el 22 también está el otro espectáculo a cargo de Lilian Rodríguez Estela Maris Ramondi Norman Diana Nasra Mirtha Hochberg y Graciela Solaligue también con Graciela Tonier invitada es distinto este espectáculo es otro espectáculo al 2x4 los dos sábados a las 21 horas 9 de la noche hora argentina y el domingo 23 a las 19 horas vamos a estar realizando con el Salibovich Chabela Eterna espectáculo dedicado y destinado contando y narrando y escuchando la música y la vida de Chabela Vargas los invitamos con entrada libre y gratuita también este domingo a las 19 horas si la sala de Zoom se llena pueden pasar al canal de YouTube el canal es Claudio Ledesma Cuenta Cuentos antes era Claudio Ledesma solamente pero ese canal no funciona más ahora es Claudio Ledesma Cuenta Cuentos ese es el nuevo canal ahí Manuel les puso de Casa Contada para para todos Manuel me lo mandaste en privado a mí lo de Casa Contada último fíjate publicarlo para todos Alejandra y Horacio les damos las últimas palabras para que después se escrie a Manuel que Horacio dé las palabras de su vida bueno Horacio Horacio activa tu micrófono así que agrandamos la pantalla ahí estamos ahí estamos bueno hola que tal Manuel ¿cómo estás? mira con el teléfono este bueno estoy digamos muy contento de haber escuchado todo esto te iba yo también a hacer la pregunta con respecto a esto de la Bella Durmiente porque es un tema de actualidad simplemente este agradecerte el poder de habernos introducido en esta en esta en este maravilloso mundo de la literatura infantil yo recuerdo que en alguno de sus cuentos que leí en la infancia como todos nosotros empezaba diciendo era hace una vez un mundo terrible y maravilloso en realidad es un mundo terrible y maravilloso y yo creo que este error desde mi punto de vista de hacer de sensores de los cuentos más allá que que comparto la buena intención emancipatoria de la mujer y la lucha digamos feminista creo que este confundir esta dimensión simbólica que también la señalaba vos recién ¿no es cierto? de la literatura con lo que debe ser ¿no es cierto? prescribir me parece caer en lo moralizante entonces por ese camino deberíamos hacer desaparecer como decimos gran parte de la literatura para no hablar de la literatura por ejemplo de los policiales el policial negro y de la literatura en general pero bueno yo creo que me parece más importante un cuento como este de la caperucita roja esta de la niña roja que contó Claudio como una respuesta en la propia dimensión de la literatura de lo simbólico a todo esto que estamos hablando ¿no? pero bueno gracias por toda esta hermosa reflexión tu erudición acerca de este tema que la verdad despierta despierta ese amor por la literatura infantil que entre otras cosas digo la tengo bastante olvidada pero el escucharte me recrea de nuevo como a todos pienso me hace me dan tremendas ganas de volver esos textos bueno realmente para mí me satisface muchísimo que en este mayo de las letras hace rato que queríamos invitar de ver la manera pero bueno es lo que decía yo muchas veces lo digital permite destruir esta distancia ¿no? que de otra manera es más difícil lograr esos acercamientos y habernos permitido enriquecer este 17º mayo de la letra digital a través de tu de tu charla de tu traducción de tu conocimiento y digamos tu pasión por la literatura infantil que todos la asimilamos y te lo agradecemos ¿no? gracias muchas gracias muchas gracias por tus palabras sí me interesa justamente transmitir el entusiasmo que yo siento al leer estos libros que me rodean acá en mi escritorio para que ustedes también se motiven descubran esos clásicos lean esos autores seguramente ya los conocen pero quizás de pronto les aparece un título que no conocían son tantos cuentos que han escrito miren 180 cuentos los de Anderson en cual de todos es más genial hay un cuento que se llama La Tetera por ejemplo que es menos conocido busquen esos desconocidos que son tan interesantes se prestan para leerlos en voz alta para narrarlos oralmente para escenificarlos para conversarlos también para generar conversaciones literarias con los niños y niñas en torno a los mensajes implícitos que están en esos cuentos porque son cuentos humanísimos llenos de sentimientos muy nobles muy interesantes y muy profundos que están presentados en los cuentos de una manera poética metafórica así que mi mensaje final es que redescubran ustedes también como yo lo he hecho esos cuentos de los hermanos Grimm de Charles Perrault de Oscar Wilde y de otros autores también contemporáneos si ustedes empiezan a investigar van a descubrir cuentos maravillosos y les doy ese mensaje sí yo soy un apasionado como dice Rossi porque me gusta aquí estoy en mi habitación en mi escritorio en este momento estoy rodeado de libros y para mí es algo muy bello esta época difícil de la pandemia por suerte yo la he aprovechado muy bien porque estoy más tiempo en casa estoy leyendo y me ha dado la posibilidad como bien dijo Horacio de hacer cursos virtuales y en los cursos que hago en casa contada tengo alumnos de México de Colombia de Islas Canarias de Argentina y de todo Chile eso es extraordinario cosa que antes no se podía entonces para mí es algo muy 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 bello que dentro de lo mal que es una pandemia ha traído como cosa positiva la virtualidad y el poder viajar ahora a Argentina estar en Tucumán mañana a otro país a otra ciudad y podernos comunicar esta es una comunidad virtual en torno a los cuentos y eso me parece muy muy interesante así que muchas gracias por invitarme gracias Horacio siempre tenés tu club de fans aquí en Buenos Aires de Argentina gracias a Zulma a Itali Seche de Formosa un beso gracias a bueno a Lili Bazzi que también está ahí con Yariel Salas gracias a todos los alumnos que están a Rosy Vicente de La Plata Sila Isarraga de Catamarca José Miguel de España Mirta Hotsberg de Rategi las chicas de Bahía Blanca Madre Begoli Berta Stornini Marinette Susana Silvia Leda gracias a todas a todas por estar Roxana Adelia gracias muchas gracias a todas Adelia por estar también ahí un abrazo y Olguita de Tucumán Gabriela Hamilton tu admiradora número uno ahí está la presidenta del club de fans de Manuel Gabriela Hamilton gracias Maricel gracias a todos Silvia Ivana Magri desde Uruguay María de Los Ángeles gracias gracias a todos por estar a Marcela Nancy Mauri un beso Alcira que bien veo a Lili allí que bien querida Lili María de Los Ángeles Rosana María de Pura María de Los Ángeles de Condeiro Gladys Manzato Jenny Espinosa de Ecuador Marisa Gili de Acatero Estibel gracias a todos Juan Trillo que mañana nos vemos en el taller Juan en el postítulo vayan a dormir hasta mañana hasta mañana un placer gracias Alejandro gracias por todo bravo bravo besos bravo bravo bravo